Parte número 2 de errores comunes que nadadores principiantes cometen a la hora de hacer la respiración. Muy bien, digamos que hay una persona que va a nadar de estilo libre, unos 25 metros más o menos, y tan pronto esa persona mete la cabeza dentro del agua, está todo el 25 haciendo burbujas, burbujas, burbujas. ¿Y qué sucede con esto? Sucede que al estar haciendo todo el tiempo burbujas, estamos botando o expulsando el aire que tenemos en nuestros pulmones, que lo necesitamos, by the way, para poder aguantar y nadar bien. Entonces, así que, ¿cómo se supone que se haga? Bueno, pues la persona cuando va a nadar en estilo libre o cualquier otro estilo, pero estamos utilizando el estilo libre en este momento, pues tan pronto mete la cabeza dentro del agua que comienza a nadar, sostiene o aguanta la respiración, y solo cuando la persona necesita agarrar aire nuevo, el que yo recomiendo aquí, ojo aquí, que se supone que no lleguemos a nuestro límite en la oxigenación, sino que cuando necesites aire de manera moderada, pues ahí entonces botas el aire por la nariz, y entonces luego agarras aire por la boca, y mantenemos esta secuencia de sostener la respiración hasta donde podamos, y luego botar el aire por la nariz, y luego agarrar aire por la boca, mantenemos esta secuencia hasta que lleguemos de un punto a un punto B, o terminemos el 25, el 50, o la cantidad de metros que estamos haciendo. Es bien importante que sostengamos esa respiración, y no estemos todo el tiempo haciendo burbujas, porque obviamente nos vamos a debilitar más rápido, la velocidad con la que nadamos va a ser menor, obviamente la velocidad disminuye cuando no tenemos aire en nuestros pulmones, todo el tiempo vas a tener que estar constantemente agarrando aire, porque estás botando el aire, y entonces no va a funcionar, te vas a cansar, así que es bien importante que mantengamos esta secuencia de respiración, de aguanto respiración, y luego cuando entonces necesite aire, bueno, lo suelto para agarrar aire nuevo. Así que espero que esto le funcione, es importante siempre estructurarnos un conteo de brazada, que eso lo diremos en otro video, y nada, espero que le funcione a alguien, y como siempre les digo, intenta estas destrezas, prácticalo, que yo voy a ti. Nos vemos en el tercer video. Bye, bye.